La reina del Llamor 2014-2015 es Nazanín Flores Álvarez. Otavalo cuenta con una nueva reina del Llamor. Se trata de Nazanín Flores. La noche del sábado, las cinco bellas candidatas demostraron talento, carisma y belleza ante un exigente jurado calificador y la presencia de miles de otavaleños que se dieron cita en la megaestructura para conocer el veredicto. Estoy muy feliz y muy orgullosa ahora de representar a mi Otavalo de la mejor manera. Agradezco a mi familia, al comité de fiesta, a mi barra y sobre todo a Dios por darme la fortaleza y el valor para estar aquí. En un inicio las bellas aspirantes se presentaron en el escenario ante el pueblo otavaleño. Enseguida deslumbraron a los asistentes con esta coreografía. Para amenizar la noche, el elenco del programa televisivo Yo Me Llamo estuvo presente, dedicando sus mejores notas a las bellas candidatas. Las jóvenes demostraron su cultura en la presentación del traje típico. Estefanía Alvarado, reina del Llamor 2013, se despidió de la corona, sin antes reiterar su sentido agradecimiento con su tierra, resaltando la eminente labor social desarrollada en este año. Cuando escuché mi nombre, sentí una emoción muy grande. Vi a mi familia que estaba ahí, mis amigos. Desde ese momento empecé a asumir ya la responsabilidad. Mientras tanto, el momento decisivo para las otavaleñas llegó. Tuvieron que responder la pregunta de rigor ante el jurado. Al momento, los conocimientos de mi carrera ya los aplico en beneficio de la comunidad otavaleña. Doy clases a los chicos que van a dar la prueba de la Cenecí. Este, el dinero que gano lo utilizo para apoyar a Otavalo. Por eso yo trabajaría conjuntamente con las autoridades para fomentar el turismo, la cultura, el respeto, la solidaridad. Cuando nos unen una historia, una lengua y sobre todo, un mejor futuro, si es que lo afrontamos juntos. Si bien es cierto, en nuestra ciudad tenemos esta enfermedad psicosocial que es el alcoholismo y la drogadicción, que no distingue raza, situación social o situación económica. Para mi criterio, es muy importante crear una ordenanza, cuyo objetivo principal sea la prevención. Está la obra artística de un gran diseñador otavaleño, que hoy en su afiche nos da el mensaje del de amor a través de la gama armónica de un sinfín de colores otavaleños. Finalmente, fueron ellos quienes decidieron que Nazanín sea la nueva reina del de amor 2014. Con imágenes de Edi Mafla, en Otavalo, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.